Queremos conocer cómo está el tráfico en la capital Vallecaucana para que usted a la hora de salir de casa sepa cuál es la mejor ruta, por eso saludamos en el Centro de Gestión de Movilidad a William Bermúdez. William, muy buenos días. ¿Cómo están las vías de Santiago de Cali? Cuéntenos, por favor, ¿se registra a esta hora algún siniestro vial? Disciplina, prudencia, cortesía. Muy buenos días, Gigi. Un saludo especial para ti, para toda la mesa de tráfico, principalmente para todos nuestros televidentes. Entonces, aunque está normalizándose el flujo vehicular, hay un retorno importante ya en las vías, tenemos un inconveniente vial por el momento en el sector de la calle 26 entre carreras octava y avenida segunda norte. Sabemos nosotros que este es el principal par vial que tiene la ciudad, tanto la calle 26 hacia el norte como la calle 25 hacia la zona sur de la ciudad. Se presentó un incidente vial en el cual generó tráfico lento en el momento, ya las autoridades regulando, garantizando la seguridad vial en esta intervención que conecta con la zona norte y la zona centro de la ciudad. Como recomendación especial, por favor, hacer uso de la calle quinta, la calle 15, para no tener inconvenientes por el momento. La zona sur tiene un tráfico normal. Presentó un vehículo fuera de servicio a la altura de la carrera 112. Sabemos nosotros que este es un tráfico importante que conecta la zona sur desde el sector de Jamundía, Cali. No obstante, no hay inconvenientes por el momento. Hay que dar una recomendación especial, Gigi, de señores televidentes, y tiene que ver con que para en esos diez primeros días hemos tenido menos ocho víctimas fatales en comparación al año dos mil veintitrés. Se han presentado infortunadamente tres víctimas en el año dos mil veinticuatro. Por eso damos recomendaciones principalmente en este momento, se generan dudas en lo que tienen que ver con el uso de unos elementos que es como el chaleco. El chaleco jamás ha sido suspendido para los motodiclistas y es obligatorio entre las seis de la tarde a las seis de la mañana. Lo que ha cambiado es que ya no necesita tener la placa del vehículo en el cual se desplaza, pero es obligatorio, por favor, ese elemento reflectivo, hacer uso del casco para evitar inconvenientes viales y así mismo reducir la velocidad para no estigmatizar tanto a motociclistas, que es uno de los principales actores en el cual se ha involucrado el siniestro de viaje. William Bermúdez, muchas gracias por su reporte, por esta información. Lo esperamos nuevamente mañana a usted o a uno de sus compañeros. Un feliz día, muchas gracias. Un feliz día, muchas gracias.